El 28 de febrero terminó el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Cuatro proyectos de acuerdo fueron debatidos por la corporación. Al igual se realizaron debates de control político y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Además, los corporados recibieron diferentes capacitaciones con miras al estudio y debate del proyecto del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio, que se espera sea enviado por la administración al Consejo este año. Fue un periodo productivo, se cumplió la agenda, yo creo que al 90%, por no decir casi al 100%. Tuvimos varios secretarios de despacho en control político, entre ellos estuvieron la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadano, donde les preguntamos mucho sobre la seguridad y lo que se estaba haciendo, dirección de vivienda, empresas de servicios públicos, Aguas del Páramo de Sonzón, que incluso tuvimos la oportunidad de tenerla en dos sesiones, porque hacía más o menos más de un año, un año no venía al Consejo, entonces habían muchos temas atrasados. También tuvimos la Secretaría de Hacienda, a la empresa social Hospital San Juan de Dios, donde una de las quejas más reiteradas por todos los concejales y la comunidad es la asignación de citas. Les planteamos varias sugerencias, ellos también nos plantearon varias formas en que piensan mejorar el servicio y estamos atentos a eso porque podemos decir que estuvimos en el seguimiento al plan de desarrollo, donde se nos manifestó que iba más o menos en un 76% de cumplimiento, estuvimos mirando las acciones positivas, hay cosas que faltan. Entre los cuatro proyectos de acuerdo debatidos por el Consejo estuvieron el de adiciones presupuestales y el de traslados, a los cuales, según la Presidente del Consejo, en cada periodo se le realiza un seguimiento a estos, así como el proyecto de acuerdo que condona el 50% en los intereses de mora de los impuestos municipales. Tuvimos también la presentación del proyecto número 5, que es por el cual se modifica el acuerdo número 026 de 1979, por medio del cual se erige en corregimiento la inspección departamental de la Danta y se crea el corregimiento de La Linda en el municipio de Sonzón, Antioquia. Este proyecto pasó en comisión del plan, pero no ha sido debatido en plenaria, o sea que sigue en estudio. ¿Por qué no pasó a estudio en plenaria? Porque los concejales ponentes están haciendo un estudio muy juicioso y algunas respuestas que se necesitan no han llegado, entonces quedó en estudio hasta que no lleguen pues estas respuestas, no se le dará trámite en plenaria, ya esperamos que sea para el mes de mayo o está a discreción del señor alcalde si se obtiene toda la información de citar a Extraordinarias para este tema. Finalmente, destaca la Presidente del Consejo, Sonzón, que durante este periodo fue elegida la concejal del año 2022, donde los mismos corporados escogieron a Liceina Serrano. Es un honor que me hacen mis compañeros del Consejo Municipal, puesto que somos 13 personas, 13 concejales, todos con proyectos, todos estudiosos, todos juiciosos, pero este año yo tengo ese honor de ser la concejala más destacada del municipio de Sonzón. En el mes de noviembre nos hacen una invitación desde la Gobernación de Antioquia a todos los concejales de Antioquia y allá estaremos recibiendo de parte del Gobernador la ordenanza y el privilegio de que somos concejales destacados de todos los municipios de Antioquia.